El tema que voy a abordar, el asunto de la libertad en los mingros afectivos y en las organizaciones sociales, pues ya en su mismo título, advierte del relieve de la importancia que cobra la libertad como uno de los bienes más importantes que ha conquistado particularmente la humanidad occidental, bien que se mantiene siempre también en peligro de perderse, de tal manera que esta conferencia es un esfuerzo por reivindicar ese valor fundamental de nuestra vida, la libertad, tratando de demostrar que la libertad es un asunto que concierne tanto a lo personal, a lo que atañe con la vida individual, en el ámbito cotidiano, como con lo público y lo social. Pero esta conferencia intentará hacer pie particularmente en la problemática de la vida cotidiana y en concreto en el problema de libertad en el dominio de la pareja humana. Antes de entrar en materia, pues también mis agradecimientos por su asistencia, también ratifico lo que dice Sandra, la verdad es que yo pensé que íbamos a estar mucho más solos por estos inconvenientes del centro, de tal manera que eso me lleva a acentuar todavía más mi agradecimiento por su compañía. También permítanme mandarle mis agradecimientos a la Corporación Cultural de Estamilado Zuleta y al grupo de estudio que trabaja estas problemáticas al tiempo que yo le quiero dedicar esta conferencia a mi amiga Isabel Salazar, quien yo sé que siempre escucha con mucha atención y respeto lo que digo, pero mantiene esa distancia escéptica de las personas inteligentes y propias que no logran ser persuadidas, por lo menos de manera fácil. Con ella yo espero proseguir el diálogo en torno a estas problemáticas, por lo que me enriquece en particular a mí ese diálogo. Bien, y yo podría introducir esta conferencia diciendo un poco, como dicen en los programas de televisión, el contenido de este programa, por lo menos en una parte, puede afectar a personas sensibles. Lo que se va a decir aquí probablemente tocará algunos puntos muy inquietantes y no me cabe ninguna duda que producirá alguna remisión que no necesariamente será de acuerdo conmigo, sino de desacuerdo. Voy a tratar de meterle el diente hasta la médula, por lo menos hasta donde yo pueda, a un asunto que es casi inviolable en la reflexión contemporánea, un asunto que se da como un dato inamovible a una de las más férreas constituciones institucionales que tiene nuestra época, cuál es el concepto de pareja y particularmente el modelo de pareja que hoy gobierna en nuestra sociedad y nuestra cultura. De todas maneras, el perfil crítico que tomará, sobre todo al final, en la tercera parte de esta conferencia, no es un perfil crítico caprichoso, no es por el prurito de poner en jaque cosas que son valores a veces casi sagrados de la gente, sino por lo que yo considero que es una obligación intelectual y es la necesidad de preguntarse, sobre todo por aquello que se da por más cierto, por más sólido, por más establecido, y preguntarse por ello, aunque duela, aunque incomode, incluso aunque angustie todavía más, aunque nos deje en una gran incertidumbre. Yo en eso, pues, y con la modestia que obliga cuando uno dice que quiero hacer lo que hace un grande y un inmenso, como Tolstoy, ¿quién es uno frente a Tolstoy? Pero él como un ejemplo, había otros ejemplos, pero quiero hoy tomarlo a él como referencia. Cuando Tolstoy, en esas dos inmensas novelas que se llaman Ana Karenina y La Sonata a Kreuzer, se propone indagar la lógica de funcionamiento en materia de la intersubjetividad que se opera en la institución matrimonial, Tolstoy avanza y avanza y avanza en esas novelas, aunque en ese avance le está horadando literalmente el suelo mismo sobre el cual él ha erigido su vida. Ese coraje de avanzar en plan de interrogar lo que se da por más establecido, incluso en plan de interrogar lo que constituye las más ondas convicciones de uno, yo creo que es propio de los artistas y de los filósofos. Y yo creo que es la gran lección que nos deja, que hay que amar la vida presentándose por ella, que no hay que darla por establecida y mucho menos configurarle un estatuto de definitiva. Hay que problematizarla, y no problematizarla por una especie como de actitud histérica con ella, sino porque si se problematiza se le obliga a que explique por qué cobra esta forma y a que pues abra el abanico de posibilidades alternativas si es que las hay. En todo caso, el planteamiento de mi parte también trate de cumplir fielmente con un principio que a mí me rige, y es que uno no puede trazarle a nadie un modelo de existencia, uno no puede proponerle a nadie cómo vivir. Yo creo que en eso le compete a cada cual ver qué debe hacer, y que lo único que uno puede hacer es conversar con otros seres humanos sobre su particular forma de ver las cosas y por qué, por ejemplo, puede uno formular o una crítica o un alternativo. Ya la validez y la consistencia que pueda tener eso que uno dice compete al otro y el grado de persuasión será un asunto siempre del otro lado. De tal manera que esto no son sino palabras, las palabras apuntan a dirigirse a la conciencia y sobre todo a la razón de ustedes, con el profundo respeto en que cada cual derivará de ello los acuerdos o desacuerdos que considere soportables o incluso valios. A ese respecto, yo quisiera leer una frase de Isaías Berlín, el gran intelectual inglés, liberal, particularmente liberal en materia filosófica, como todo gran pensador con muchas cosas discutibles, pero también con grandes aportes. Isaías Berlín dice que el objeto de la filosofía, y la filosofía lo tomo aquí en un sentido amplio del objeto del pensar, es, comillas, ayudar a los hombres a comprenderse a sí mismos y, de tal modo, actuar a plena luz en vez de salvajemente en la oscuridad. Como se notará, es una derivación de la gran lección de la ilustración del siglo XVIII, en donde a la razón se le da ese lugar importante, no único, ni siquiera quizás el más importante, pero el lugar importante de ser un instrumento que nos permita esclarecer en algo la vida que tenemos y la vida que hacemos y tratar de comportarnos a plena luz y no como salvajes y bárbaros en la oscuridad. De otro lado, también quiero decir en esta introducción que no cabe ninguna duda que en nuestra época se erige sobre cuatro grandes valores, probablemente hay muchos otros, pero yo quisiera destacar cuatro valores que son claves de nuestro tiempo, que tienen muchos enemigos, que han sido estos valores muchas veces maltratados, pero probablemente la importancia de esos valores es lo que también desata tanta furia de parte de algunos y la tarea de quienes creemos que es posible que la humanidad se organice de una forma sensata y razonable, defender estos valores, profundizar en ellos, darle toda la fundamentación y argumentación que requieren. Y esos cuatro valores son el de la igualdad, yo creo que leímos una época que reclama que los vínculos humanos sepan de la igualdad entre los seres humanos, el de la justicia, como reclamación de que los seres humanos se hagan acreedores a lo que sus méritos les permiten, valores que no se pueden desconectar, probablemente hoy no se puede hablar de la justicia sin tener una relación con la igualdad. Un tercer valor clave es la solidaridad. La humanidad contemporánea, mal que bien, maltrecha y a veces cojeando mucho, de todas maneras trata de sostener el bello ideal de la revolución francesa, de la fraternidad, traducido hoy quizás de manera más precisa entre nosotros como la solidaridad, como aquello de saber que nadie puede, ni siquiera con su propia vida, a solas, y que el menester, que sepamos ligarnos a los semejantes y participar con ellos en causas y compromisos comunes. Y finalmente yo creo que un cuarto valor fundamental y decisivo en nuestra época es el de la libertad, que es precisamente lo que hace eje a la conferencia de hoy. Y esa libertad, no voy a hablar de los otros tres valores, voy a circunscribirme al tema de la libertad. La libertad hay que examinarla en el doble ámbito donde ella se desenvuelve frente a cada uno de nosotros. En la vida social y en la vida que llamamos cotidiana, que hoy la quisiera yo llevar únicamente al campo de la vida afectiva. Un ser humano es un ser con una vida propia que vivir, con una vida propia que vivir, con una vida por hacer, pero una vida que es propia. Y por eso todo ser humano merecería el derecho a vivir su propia vida, a tener las condiciones para vivir su propia vida, y él a la vez tendría la responsabilidad de responder la pregunta, ¿qué vida puedo vivir? ¿Qué libertad tengo y debo quizás conquistar para ello? Es decir, la singularidad que me constituye para poderle dar curso a mi propia vida, ¿cuáles son las márgenes de libertad que me reclama tanto en el ámbito político como en el ámbito de mi día a día con aquellos con quienes me desenvuelvo en la cotidianidad? Por eso el tema de la libertad es un tema que no es, digámoslo, un asunto de únicamente interés académico, ni está destinado únicamente a encubraciones de alto vuelo, destinadas exclusivamente a pensadores de muy elevada envergadura. Yo creo que esa es una tarea que nos compete a todos y a todas, y es necesario reflexionarla porque tampoco ella se ofrece de manera diáfana o inmediata al entendimiento de cada cual de nosotros. Yo haría una parodia y diría que así como hay ignorantes que se creen sabios, que esa es la definición propiamente de ignorancia que tiene Platón, ignorante es aquel que cree que sabe lo que desconoce, hay esclavos que se creen libres. Probablemente nosotros podemos fundirnos en la imagen, en la imagen muy imaginaria de la libertad que poseemos, pero probablemente examinando las cosas un poco más al detalle podríamos encontrar que por lo menos en algunos aspectos y dimensiones de nuestra vida no nos comportamos como seres libres, sino que más bien aceptamos la existencia de cadenas y de la peor forma, las cadenas que ya normalizamos y damos por establecidas porque harían parte de lo absolutamente natural de la existencia. Por eso pues para concluir esta introducción hay que reiterar que hay que pensar la vida que hacemos y la que debemos y podemos hacer sin arredrarse ante el peso de lo establecido, sin recular ante el peso a veces de la costumbre, de la tradición o de la opinión pública. En eso yo quisiera, para concluir esta introducción, leerles una frase que yo quisiera que ustedes la recibieran casi como un emblema del que yo quiero formular hoy. Es de Isilpepe, que dice darse cuenta de la validez relativa de las convicciones propias y no obstante defenderlas resueltamente es lo que distingue a un hombre civilizado de un bárbaro. Yo creo que eso me parece muy bella porque de un lado señala que las convicciones de uno son relativas, son relativas a uno, no necesariamente son las convicciones de otro, son relativas a la verdad que pueden contener, no puede probablemente luego tener que variar frente a ellas, pero lo que dice es que las convicciones en tanto están honradamente fundadas y en tanto tienen un sustento argumentativo, deben ser defendidas, deben ser defendidas y deben ser defendidas resueltamente y que quizás esa es la actitud que diferencia una posición civilizada de una actitud bárbaramente. Muy bien, entonces en el diseño de esta charla yo voy a trabajar tres cosas, voy a quizás atropellar mucho, sobre todo del concepto de libertad y atropellar porque es un concepto tan rico, tan amplio, tan complejo, tan debatible. De esta manera yo quise extractar lo que en mi consideración son lineamientos básicos de la noción de libertad, por lo menos tener una especie de cuadro que nos permita instaurar ahí un punto de referencia que luego nos dé paso a pensar muy someramente la libertad en el ámbito de la vida pública, nuestra relación con la libertad de tantos ciudadanos, para derivar luego a la libertad como experiencia ya en la vida cotidiana, en donde examinaré en particular el modelo contemporáneo de pareja y lo que en mi opinión es la contradicción profunda que hay entre este modelo y la noción de libertad y por eso, si es que yo tengo razón en ello, me parece la sintomatología que hoy corroe los vínculos de pareja y que mantienen los vínculos de pareja en una crisis parece que sin salida, a no ser que se redefina la noción misma de pareja y que quizás con ellos cerraré yo sea lo necesario, que haya que replantearse radicalmente, no sé si por ejemplo eso compete y lo logrará nuestra época o si son como esas tareas de larga duración que hay que emprender y que finalmente mucho tiempo después la humanidad irá aprendiendo. Yo pongo como ejemplo que hace 100 años era impensable en la sociedad, en la buena sociedad pensar en que hubiesen relaciones, por ejemplo, homosexuales o relaciones entre lesbianas que se legitimaran, se acreditaran social y públicamente y hoy ya empieza eso a correr por los caminos de la normalidad, por los caminos de la aceptación, lo cual indica que también esa rocadura de la mentalidad o de la ideología se erosiona y esa erosión no se produce de un día para otro sino que se produce paulatina y progresivamente. Probablemente, digo yo, la experiencia de la pareja humana está en esa línea y ella está viendo cómo se erosionan los soportes suyos para dar recurso no al apocalipsis, ni al fin, ni al caos, ni a la barbarie en las relaciones amorosas y sexuales, sino a algunos modelos que realmente incluyen la libertad, que hoy en general el modelo de pareja es un modelo que cercena la posibilidad de la libertad de los sujetos. Y creo que no hay una contradicción entre pareja y libertad, como no hay una contradicción entre individuo y sociedad en términos de la libertad. Entonces voy a hablar inicialmente sobre el tema de la libertad. Paso de largo frente a cosas muy importantes, por ejemplo, que no es lo mismo la libertad para los antiguos griegos que la libertad para los modernos. Los griegos definían la libertad en función de la ciudad y del papel del ciudadano. Para los griegos no existía la libertad como subjetividad. Ese es un problema moderno. Ese es un problema que empieza a tejerse desde Descartes para acá. Pero la libertad griega es una libertad encomiable en el ámbito de lo que es la relación del ciudadano con la ciudad, pero no es el griego un modelo o un paradigma para nosotros, por ejemplo, plantearnos los problemas contemporáneos donde la condición subjetiva es clave y fundamental. Ahora, hay en general dos tipos de libertad y en esto me voy a acoger a un planteo del liberalismo clásico que yo, dicho de paso, creo que el liberalismo clásico no tiene por qué tener una contradicción antagónica, por ejemplo, con una posición sobre la libertad como la del marxismo y creo que en tanto hay un aspecto del liberalismo clásico que hay que saber defender y un aspecto del marxismo que también hay que saber defender. Es hablar de dos tipos de libertad. Una que sería la libertad en sentido negativo y otra la libertad en sentido positivo. Solo que advirtiendo que las palabras negativo y positivo no son formas de valoración. No quiere decir que lo negativo es del esnable y lo positivo afirmable, sino que son simplemente dos formas de descripción. De dos posiciones ante la libertad distintas, dos maneras de realización de la libertad muy distintas. Lo que se puede entender como libertad negativa y que es el punto en el que el liberalismo clásico, el liberalismo de Condorcet, de John Néstor Hermil, del mismo Locke, se hace fuerte, es en definir que la libertad es ante todo la ausencia de obstáculos, la ausencia de impedimentos, que la libertad en subversión negativa es el no a que el otro impida que yo realice lo que yo quiero realizar. Por eso es que se dice negativo y por eso no es un asunto valorativo. Esa libertad en la dimensión negativa intenta circunscribir un fuero inviolable y de soberanía absoluta del individuo, fuero que no puede ser violado por nadie, por nadie, y que significa ese lugar donde nadie puede establecer un obstáculo para mi realización. Por el contrario, el concepto de libertad positiva tendría que ver también con la capacidad de autogobierno y por eso es más próxima la noción de autonomía, es decir, darse la ley a sí mismo, la ley que a uno lo rige. Es una forma propositiva de qué hacer con el poder. Yo voy a poner un ejemplo bien sencillo para no detenerme en que he quedado mucho rato en esa precisión, de qué libertades, por decirlo así, pasivas, podría ser sin pasivas, en tanto significa que el otro no me impida, y hay libertades positivas en términos de lo que llamaríamos activo también, que es qué hago yo para establecer la ley, que marquen los, los definan los derroteros por donde yo puedo encauzar mis acciones. El ejemplo es muy sencillo, tomémoslo en uno de los asuntos más caros a nuestra experiencia contemporánea, el problema es la libertad de expresión. Uno puede gozar de la libertad de expresión, incluso permítanmelo, yo lo pongo referenciándolo en un salón de clase. Uno le puede decir, por ejemplo, a los estudiantes, esto también se puede ver en la sociedad, pero lo voy a reducir a la experiencia en un salón de clase. Uno le puede decir a sus alumnos, jóvenes, lo que voy a formular queda abierto a la discusión. Cada cual puede hacer uso de su derecho a la palabra para intervenir sobre lo que yo acabo de decir. Ellos gozan del derecho a expresarse. Si uno llegara y dijera, lo que voy a decir es taxativo, no tiene discusión alguna y se acepta. De manera total, seguramente hoy la gente se pondría alérgica frente a una formulación de esa índole y reclamaría que nadie se arroga el derecho a hacer una palabra indiscutible. Bueno, entonces yo le digo a los alumnos, ustedes tienen el derecho a la palabra y de tal manera que pronunciese frente a lo que yo acabo de decir. Muchos estudiantes quedarán en silencio por la razón que fuera. Muchos estudiantes tienen el derecho a la palabra, pero no hacen uso del derecho a la palabra. Muchos estudiantes serían rebeldes si se les quitara el derecho a la palabra, pero tenido el derecho a la palabra, no necesariamente la ejercen, porque esa es una decisión, no ejercerla. Eso hace parte de su libertad. Hablo o no hablo y opto por no hablar. Mientras que en el campo de lo que llamaría yo la libertad positiva estaría precisamente el que no me basta con que no se me prohíba la expresión, sino que tomo la palabra para dar cuenta de mi opinión al respecto. Esas son dos maneras. Hay entonces una libertad por la cual yo exijo que no se violen ciertos dominios, que no se pasen ciertas fronteras, y otra por la cual yo trato de marcar una forma de autonomía que me permita trazarme una ley que puede ser en la escala individual, pero también puedo intervenir en el orden social, para que ese poder delimite las márgenes en las cuales yo puedo desplegar mi acción. Yo creo que al paso de lo que voy diciendo cae de suyo que en esta perspectiva que yo defiendo, el baremo, el criterio fundamental de medición de la libertad está en la escala del individuo concreto. No puede haber libertad que no se encarne en lo concreto de la individualidad de cada ser humano. La libertad no es una construcción en contra de las posibilidades de decisión del individuo y una construcción que se haría a nombre de los tiempos por venir. Ahorita voy a leer una frase de Nicolai Mujarín, del dirigente de la revolución bolchevique, que en mi opinión sitúa una postura proveniente proveniente de una interpretación del marxismo que encarnaron los bolcheviques, que yo creo que es muy cuestionable y muy objetable, porque precisamente piensan en que la libertad es aquello que se alcanzará el día de mañana, pero entre tanto podemos darnos el derecho de conculcar, limitar, coartar, incluso liquidar a la gente que no comparta esa idea hacia la cual estamos orientando la sociedad. Eso no quiere decir que el marxismo no tenga muchos elementos muy importantes que es necesario sostener y defender, ahora también lo mencionaré a propósito del problema que tratamos. Incluso voy a decirlo ya apoyándome en algunas cosas de Marx, si es el individuo concreto, la libertad del individuo concreto, la libertad tuya, la mía, etc., es una libertad que tiene dos frentes. Ese frente social no es lo mismo vivir, por ejemplo, en un país donde la gente se pueda desplegar, a un país donde haya, por ejemplo, un sistema que coarte muchas decisiones y opciones que tome el individuo, pero también la libertad tiene una pata puesta en la subjetividad. En ese sentido yo diría que ahí tendríamos que tener como referencia a Marx por un lado y a Freud por el otro lado. ¿Por qué digo la subjetividad? Porque las relaciones que uno sostiene con el deseo y con el goce le permiten o le prohíben, por ejemplo, ciertas acciones. Es famosa pues la expresión de Dostoyevsky de que uno puede amar la esclavitud, uno puede amar ser un esclavo, uno puede estar por una forma del goce definido porque alguien me domine, alguien me mande, alguien traza y línea. Es decir, que no puedo hacerme cargo de mi propia soberanía, sino que necesito delegarla siempre a un otro. Por eso hay un tema también de subjetividad, porque la libertad tiene que ver también con el deseo del sujeto y con la forma en que él se relaciona con su goce. Hay goces donde un sujeto le puede amarrar a otro, eso se ve por ejemplo a veces en las experiencias amorosas, esas construcciones de dependencia absoluta donde un sujeto se borra literalmente frente al amante y el amante comanda, traza, dirección, etc. Y este sujeto, por más que esté anulado en sus decisiones libres, es incapaz, por ejemplo, de concebir, vivir sin el otro. Es decir, es una vocación de ambos. Y eso yo recuerdo que está anulado subjeta, nosotros lo hemos dicho muchas veces, y lo trae a colación precisamente evocando a Dostoyevsky, de que el gran problema con la libertad es que nosotros amamos las cadenas, somos tendencialmente amorosos con las cadenas porque la libertad es costosa por la cuota de angustia, de incertidumbre que pone. Por eso hay un asunto también de orden subjetivo. Pero en sí, la libertad de un individuo, en mi opinión, es como si se tratara un paralelogramo de fuerzas físicas cuya resultante es la libertad individual y que comprende la intervención puntual y simultánea de estas fuerzas. Hay unas condiciones económicas, que eso es lo que se le olvida, por ejemplo, a veces a la filosofía liberal, que hay condiciones económicas, les valga decir que hay condiciones materiales concretas. Que, por ejemplo, en un mismo tiempo, en un mismo país, en una misma sociedad, nuestro mundo es igualmente libre. Yo puedo ser mucho más libre que, por ejemplo, un indigente que está en la calle. Y somos ambos colombianos, y estamos en el siglo XXI, y estamos en el 3 de octubre del 2012, etcétera, etcétera. Estamos bajo el mismo amparo constitucional, etcétera, pero las condiciones materiales permiten un margen de opción distinto a un sujeto que a otro sujeto. Yo ayer venía caminando de la universidad hacia mi apartamento y me impresionó mucho una escena, pues venía un poco caminando sobre el acontecimiento precisamente del centro de Medellín, y sobre esa contradicción dolorosa que hay entre, de un lado, la injusticia social traducida a la imposibilidad de que la gente tenga un trabajo que le permita su subsistencia digna, y de otro lado, la dificultad para que la gente entienda que la lucha por el trabajo no puede ser a expensas del espacio público. Y yo venía pensando en eso cuando, como si hubiese sido casi que adivinado por alguien, apareció, pues pasé así por Carlos C, y había una indigente sentada en una manga harapienta, desgreñada, desdentada, era un ser en las postrimerías físicas, y en un estado tal, esa mujer de postración que ni siquiera tenía ya el aliento de pedir una limosna, pues me miró así con los ojos absolutamente nebulosos y me dejó pasar de largo, ni siquiera extendió una mano, ya como si estuviéramos en el último escalón donde se puede concebir la degradación de un ser humano y la degradación seguramente no por la voluntad de ese ser, sino porque hay unas condiciones materiales que lo impiden. Yo iba a romper mi apartamento, pero me iba a detener antes a almorzar en un restaurante, y como también yo tenía enfrente esta conferencia, pensé que yo por ejemplo podía decidir si entro a este restaurante o aquel y que yo tenía el respaldo económico para ser libre en la decisión de que me quiero comer este plato y no aquel, mientras ese otro ser, que es coterráneo mío, que es alguien que está en la misma ciudad mía, etc., no tiene la misma libertad de decisión, literalmente no tiene que decidir, literalmente está inhibida para poder ejercer cualquier decisión. Por eso hay una condición económica, que en eso el marxismo ha sido muy enfático. No soñemos con que la libertad, porque es que ahora toda esa psicología de moda, pues esa cosa de que la libertad es una cosa interior, que no es libre por dentro, lo que hacen es simplemente llevarle agua al abrevadero de una ideología como la burguesa que piensa que la libertad no es un asunto del mérito, la voluntad o la capacidad personal del individuo y que no tiene que ver con el juego de condiciones materiales concretas en que empieza a desplegarse una vida humana. Creo que también en ese sentido hay unas condiciones sociales, es lo que yo llamo pues como el sistema de fuerzas que intervienen, condiciones sociales, tiene que ver con la amplitud y la flexibilidad de la red de intercambios que uno tiene. No es lo mismo una sociedad, a ver, yo pongo un ejemplo, que la otra vez lo mencionaba, yo salgo de la fiesta del libro, me encuentro casualmente con un librero, el librero me empieza a contar que en la librería lo ponen a cumplir los horarios que al capricho del patrón se le viene y que los salarios ni se aumentan. Hemos dicho que él es una especie de pieza en manos de un verdadero titiritero que es el patrón. Y yo le decía a él que la experiencia, por ejemplo, de un librero en Argentina no permitiría eso, porque los libreros argentinos están organizados socialmente, porque está estipulado socialmente por la fuerza corporativa del gremio de libreros, cuáles son los salarios mínimos, las escalas del librero, etcétera, de tal manera que ese trabajador no está a expensas del capricho y la voluntad explotadora de su patrón, sino que tiene que acoger al respeto de una fuerza social que sabe defender al individuo. Ahora, por eso, la libertad también tiene que ver con la capacidad social que tiene una sociedad, es decir, la capacidad de organización social que tiene una sociedad para poder defender los fueros y los intereses de los individuos. Obviamente, para no detenerme en ello, hay unas condiciones políticas. Lo político quiere cuál es la estructuración de poder que hay en una sociedad, cuáles son los márgenes. Por ejemplo, volvamos al semiterno caso del aborto. Una cosa en Argentina acaban, por ejemplo, de convalidar el aborto como decisión de la mujer, un poco como en España, sin ponerle eso más corta pisas que hay donde el juez tenga la aprobación de un médico. y no como decisión de la mujer. Al margen de si ustedes comparten o no que el aborto sea un derecho de las mujeres, en Colombia no existe, está restringido de una manera absoluta, diría yo, y al mismo tiempo sabemos que la restricción misma que tiene en la ley está multiplicada por la dificultad práctica de poderlo llevar a cabo. Esa estructuración de poder que permite que un procurador, por ejemplo, deniegue hasta ese mínimo derecho constitucional que tiene una niña que es violada o una mujer que tiene un embarazo que va a dar lugar o a peligro de su vida o a deformación de su hijo. Esas estructuraciones de poder son los más o menos para que los sujetos desplieguen sus acciones en términos libres. creo que hay también una cuarta fuerza componente de esto que es la que habría que llamar ideológica que tiene que ver con las concepciones y los valores de los que están embargados los sujetos. Uno es libre también en función de las concepciones que tiene. Para poner un ejemplo también bien sencillo, hay gente que por la concepción religiosa que tiene considera que el matrimonio es indisoluble y que si entró por el camino de un desastre en esa relación de ahí en mano le queda y no resignación hasta el último día. Eso se llamó una concepción sostenida sobre una forma moral y valorativa de ver la vida. Eso incide también en la forma en que el individuo responde, por ejemplo, con sus acciones a los asuntos que se encuentran en su experiencia vital. Y finalmente ya está dicho, hay una condición subjetiva atinente a las relaciones que tiene el individuo con el deseo y con el goce. Es que en eso, pues, yo dije que no hay infortunadamente tiempo, pues, de detenerse en ello, pero yo creo que el psicoanálisis fue muy aportativo al señalar que desde lo inconsciente puede haber, por ejemplo, una especie de opacamiento del deseo y en que haya sujetos que no quieren, por ejemplo, transformar nada, ni en el mundo ni en ello. Y que están hechos, por decirlo así, de una composición muy débil en el deseo. Y esos sujetos no tienen el ímpetu necesario, por ejemplo, para avanzar hacia esa forma de la libertad que quiere decir construir formas alternativas de vida. Un hombre, una mujer es libre cuando la vida no está concretada en lo que es, sino que la vida puede llegar a ser lo que desea. Pero si no hay deseo, la vida queda congelada en las formas que tiene. Y otro tanto digo con el goce, que no habría que llevarlo al extremo de la forma masoquista, sino en una especie de abanico que tenga en el extremo el masoquismo, pues hay mucha gente que su relación con la vida pasa por tener siempre una especie de ortopedia en otro que es el encargado de decidir por él, de tomar las resoluciones por él, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que esas cinco componentes, por decirlo menos, que implican lo social y lo subjetivo hacen a ese paralelogramo de fuerzas cuya resultante es la libertad individual. Ahora, en función de eso, ¿cómo podría yo proponer una definición muy elemental, muy básica de la libertad? Yo diría que la libertad es el margen efectivo de soberanía del individuo para la realización de lo elegido por él. Es la soberanía efectiva. La palabra soberanía es quien detenta el margen. La libertad de un individuo pasa, creo yo, por el grado de soberanía que lo ostenta, por la posibilidad de él ser un interviniente en su destino, por no ser simplemente una pieza que corre en el curso de las cosas sin el tener intervención. Por eso, yo creo que hay unas paradojas en las que estudian el tema de la libertad. Una de ellas es decir que uno puede ser libre como para indicar, por ejemplo, vea, yo soy libre y entonces me ofrezco a la esclavitud. hagan esclavo, que yo soy libre. Es que él decidió ser esclavo. Eso habría que contestarlo pues que si la tal decisión es efectivamente libre para convertirse en esclavo, en el acto en que se convierte en esclavo ha dejado de ser libre. Y ha dejado de ser libre porque ha perdido la soberanía de sí. Por eso, si por ejemplo una mujer se apaña siempre a la sombra de un hombre que considera que sin ese apoyo su destino es imposible o a la inversa un hombre se encubre en el rumbo que le trase una mujer, uno podría decir a grosso modo que hay una mengua por lo menos de la libertad y que esa tendencia a esclavizarse en el sentido de perder la soberanía para que quede delegada en otro puede haber sido un gesto por el cual alguien dijo yo me caso con ustedes y yo ando detrás de ustedes pero ya el acto mismo de poner la vida en esa vía deniega el ejercicio de su libertad. En ese sentido pues entonces puliría yo la definición de libertad diciendo que ser libre cuando se puede decidir sin estar bajo coacción porque no basta con decir que la libertad es la posibilidad del ser humano de decidir de decidir porque uno puede decidir bajo coacción yo me acuerdo de una película que yo vi que era una película sobre un hecho real en un campo de concentración nazi donde a un tipo lo ponen a decidir o usted delata a unos compañeros que habían hecho un pequeño delito o fusilamos a diez nosotros escoja era uno que tenían que delatar al que delataban lo fusilaban pero si él no delataba porque quería guardar lealtad a sus compañeros entonces los nazis fusilarían diez a su libre albedrío ahí hay una elección él tiene que elegir si traiciona al compañero que cometió esa falta o si por su silencio hace pagar con su vida a diez inocentes de eso esa no es una decisión libre esa es una decisión bajo coacción y ahí no cabe la expresión libertad la libertad reclama una cosa y es que uno puede decir sin coacción sin que haya una intimidación que le imponga a uno una escogencia y en ese sentido y ojalá tuviera tiempo y si no dejémoslo para quizás el año entrante hay un aspecto que atañe también a la libertad en donde yo creo que hay mucha confusión y donde nosotros por ejemplo a veces incurrimos en esa confusión y con nosotros por ejemplo la misma corporación nuestra la cultura de Estanilado Zuleta y es pensar que el conocimiento es condición de la libertad el conocimiento no es condición de la libertad el conocimiento puede ser un refuerzo de la libertad el conocimiento el conocimiento favorece a la libertad el conocimiento la acentúa y la potencia pero no la fundan porque es que si uno cree que el conocimiento es la condición de la libertad y que solamente si uno tiene una gran ilustración para entender los procesos históricos sociales y políticos de su país puede intervenir como ciudadano que si esa es la condición para intervenir terminamos entonces en esa posición antidemocrática de Platón cuando piensa que a la sociedad la debe conducir la epistémica los filósofos en contra de la doxa en contra de la opinión del público y yo creo que el problema de la libertad en términos sociales es que la libertad implica altísimos riesgos hay que respetar la decisión de los individuos encuéntrese en lo que se encuentra en términos cognoscitivos y lo que hay que luchar es porque se consiga elevar el nivel de reflexión de una población para que sus decisiones estén mejor sustentadas pero lo otro es muy peligroso lo otro es entonces poner a los intelectuales o poner a los filósofos o poner a las pequeñas élites a nombre del conocimiento que detentan porque ellos siempre entenderían la sociedad y sus destinos y entonces abrocarle el derecho a la gente para que la gente escoja yo lo que digo es que si vamos a ser demócratas de verdad hay que partir de luchar en la democracia con lo que tenemos y perder cuando toque perder un ejemplo los que no somos civilistas si este señor consigue seguir manejando sus hilos como no sabe manejar y termina por ejemplo con un pueblo diciendo que él es un salvador toca toca porque es que lo otro es como así como hay dictaduras militares como dictaduras filosóficas entonces así como algunos con la fuerza de los fusiles se imponen a un estado un rumbo otros con una hipotética superioridad intelectual hipotética o real se arrogarían el derecho de poder trazarle a una sociedad cuál es el verdadero camino para mí es un error que este país por ejemplo vuelva a los lineamientos de un hombre como Uribe pero si la sociedad decide que es allá no toca y creo que la democracia lo que exige es que no sepa perder que sepa perder sin declinar la lucha pero no que de pronto postulemos que sin el conocimiento hay un pueblo que por la ignorancia que tiene es un pueblo que no puede ejercer la libertad y que no está en capacidad de ejercer la libertad yo creo eso es muy importante digamos también rápidamente que la libertad no es un don innato del individuo no nacemos libres la libertad yo creo que se gana o no se gana hay sociedades que ganan márgenes de libertad otras no son capaces de ganarlos después de ganada la libertad se puede perder la libertad no es un dato fijo se puede perder un país puede avanzar por ejemplo en libertades públicas un país puede retraer el campo de sus libertades y también con la libertad se puede por ejemplo pretender o adoptar más bien una actitud de rechazo con ella como quien por ejemplo declara que quiere ser amo o quiere tener amos yo me voy a saltar una cosa que tenía aquí contemplada considerar pero prefiero porque tengo que llegar a lo que más me importa pero era como los rasgos que en mi opinión caracterizan al individuo que asume la libertad en sentido positivo en fin yo creo que eso no haga falta por lo menos para lo de hoy voy a pasar más bien ah bueno si quiero terminar con esta cosita muy breve yo creo que en términos generales si uno se plantea la libertad en sus formas ideales la libertad de un individuo porque siempre la libertad de un individuo en el seno de una sociedad libre pero siempre se encarna como individuo yo creo que debe ser esa forma por la cual la relación con la ley porque la ley es el límite la ley es en la relación intersubjetiva aquello que me recuerda que no todo es posible para mí que por un lado haya un grado mínimo de ley para garantizar la vida social se necesita un grado mínimo de ley lo que hay es que buscar es el mínimo de ley y no el máximo de ley hay sociedades que se van asfixiando en la libertad precisamente porque se vuelven demasiado legisladas como está pasando por ejemplo con la sociedad norteamericana en donde un montón de conductas de la vida personal son ya controladas y legisladas codificadas por ejemplo en el sistema de derecho y yo creo que las sociedades tienen que buscar minimizar el lugar de la ley a ese mínimo que es imprescindible para que exista el lazo social y esa libertad ideal con ese grado mínimo de ley que garantice la vida social debe tener también un grado mínimo de interferencia sobre el individuo de tal manera que el individuo pueda gozar de fronteras que nadie de fronteras de libertad que nadie pueda invadir no solamente el estado sino el semejante y ahí es donde empiezo a descontar que ni siquiera el amante puede invadirlos porque yo voy a tratar de mostrar que la figura del amante en la sociedad contemporánea es la figura que se ha inventado esta cultura para que un sujeto rinda esa soberanía sobre esa frontera inviolable y otro tenga derecho a entrar ahí a inmiscuirse a reclamarle al individuo etcétera etcétera aterrizar sobre el tema de los ínculos afectivos en Corpo Zuleta hemos tratado mantener el legado de mantener el legado de Estanilado en Corpo Zuleta Versa sobre la necesidad y la valía de que uno encare la vida propia en el doble frente de lo subjetivo y lo social y que uno se asuma como individuo pero como individuo en una sociedad por ende que uno tenga dos miradas la una dirigida sobre la individualidad de uno y la defensa de los fueros propios de la individualidad propia y de otro lado una mirada dirigida a las relaciones sociales como ámbito también donde la libertad se realiza es decir uno no es individuo porque vive de la piel para adentro sino que uno es individuo en una sociedad y si bien hay que indagar las formas de la subjetividad de uno uno también tiene que indagar las formas que cobre la sociedad en que habita por eso las coordenadas de la democracia y planteando la democracia como una forma como una forma voy a decir un lugar común un lugar pues que ya todo el mundo ha trillado y es que esa es la forma menos peor que hemos inventado para poder coexistir y que cuando concreta la democracia algunas dimensiones que usualmente no se dan pero cuando se logran concretar se alcanzan unas formas relativamente favorables para el ejercicio de la libertad individual es decir en el seno de una sociedad que goce efectivamente de la libertad entonces los individuos pueden desplegar mejor su propia libertad pero eso tiene que ver requerimientos hay una publicidad que está pasando en la registraduría nacional del estado que yo digo que es fehaciente y patente en lo que entiende esta burguesía por democracia es una publicidad que dice la huella es nuestra democracia la huella pues electoral es nuestra democracia ahí están diciendo como como dicen las abuelitas ahí están pintados es que la democracia es votar ya no es la democracia usted tiene derecho a votar vaya a vote y vuelva a ser la casa y espere que el espectáculo allá lo armen otros que quedan completamente desligados de cualquier articulación con usted si la democracia es esa reducción lamentable y mísera a un acto electoral y a un puro instrumentalismo parlamentario entonces se pierde en todo lo frente donde la democracia debe ser profundizada y expandida la democracia en lo económico en lo político etcétera etcétera yo pienso que las coordenadas de la democracia los elementos en donde se inscribe la individualidad para poder ser libre en el centro de una sociedad que efectivamente alcanzara una democracia expandida y profundizada deberían ser estos cinco primero la igualdad ante la ley yo creo que toda democracia de verdad iguala a los seres humanos ante la ley formal o ideal valga pero ese es el horizonte me parece hacia el que hay que orientarse de que no haya leyes que desigualen en segundo lugar yo creo que una democracia efectiva es la que genera la posibilidad real de la participación de la participación es decir que las democracias efectivas tienen conductos por los cuales el hundido puede participar detrás de los destinos de su sociedad y en ese sentido podría decir que una democracia efectiva permite que uno obedezca siendo partícipe de la suerte de la ley que me gobierna la ley que me gobierna yo algo tengo que ver con ella ya sea como quien la avala o como quien la discrepa pero no es una cosa que me está puesta desde el exterior y a la cual únicamente me tengo que someter en eso la participación todos sabemos que Colombia es un país muy débil en la participación que la policía colombiana es feliz con el sistema de poder que tiene porque nosotros somos desorganizados la protesta de los de los venteros ambulantes de Medellín es la protesta de gente desorganizada que cuando llega al extremo de la desesperación entonces lanza un grito de iracundia pero que no permite por ejemplo no hay un proceso de organización que vaya permitiendo las reivindicaciones sensatas entonces la participación la participación es nula y cuando un pueblo se sume en una nulidad participativa un día explota y explota sin ton ni son explota sin horizonte explota sin alternativa es que lo único que permite constituir incluso una oposición a un poder establecido es una forma organizada que pueda pensar entender aquello a lo que está enfrentando y uno se enfrenta a algo no solamente cuando le dice no sino cuando tiene un sí alternativo a lo que está establecido tercero creo que es decisivo y enseguida digo unas palabritas sobre ello porque me parece un punto clave para el tema que voy a tratar sobre la vida afectiva es que una coordenada de la libertad de la democracia perdón es el respeto a la pluralidad esa palabra se ha brillado mucho esa palabra se dice adiestra y siniestra pero esa palabra de todas maneras es una conquista importante en nuestra época porque yo creo que la pluralidad o el pluralismo como se suele decir tiene ante todo dos rasgos que son muy valiosos y que debemos nosotros tener en consideración para que ahora examinemos el modelo de pareja primero primero el pluralismo parte de la base de reconocer que los fines humanos son múltiples que los fines humanos y los destinos hacia donde se orientan los seres humanos son múltiples que esto no tiene esto no esto no es una una cosa que va hacia yo no sé dónde que hay una ciencia que logró derivar las leyes que ya anticipan el futuro hacia el cual nos dirigimos y que allá llegaremos armónicos sincronizados y felices en la consumación del ideal colectivo no pluralidad quiere decir que los seres humanos en tanto encarnamos vidas singulares estamos dirigidos en direcciones múltiples y que podemos llegar a acuerdos podemos llegar a algunos consensos pero que la vida de cada ser humano tiene pleno derecho a la realización que le concierna en términos de su singularidad y también en esa medida que esos múltiples fines humanos pues obviamente generan también conflictividad conflictividad porque los fines pueden en ocasiones contradecirse antagonizar etcétera entonces el escenario humano será siempre un escenario del conflicto y por eso no se puede soñar con una sociedad de hermanos una sociedad fraterna con una especie de paraíso y de irigio en donde no vaya a haber roces choques ni nada que nos ponga digamos en plan de enfrentamiento yo creo yo creo el pluralismo es eso el pluralismo es eso los múltiples fines del ser humano y la conflictividad inherente a esa multiplicidad de fines pero además me parece y esto es clave en el pluralismo es que el pluralismo es una invocación a respetar en cada hombre o mujer aquello que es indispensable para vivir para él o ella indispensable esa sería una manera de nombrar también respetar el deseo el deseo de los sujetos para que su vida cobre el horizonte que traza ese deseo por eso los seres humanos nos podemos encontrar con destinos jalonados por fuerzas muy diferentes porque el deseo en cada uno puede dirigirlo es lo que por ejemplo en forma un elemental uno podría decir si los estudiantes universitarios realmente quieran un destino por vocación y no por mercado es lo que permite explicar que alguien diga es que yo amo el arte el otro es que a mi la arquitectura me cautiva el otro es decir esa cosa por la cual uno no puede decir a otro vos por qué estás haciendo arquitectura vos por qué no haces eso que yo hago pues no haces eso que yo hago pues porque vos sos vos y porque ese vos quiere decir que hay una aventura vital singular y por ello creo que el pluralismo es la aceptación de que cada vida humana de hombre o mujer debe ser respetada en relación a lo que le es indispensable para vivir por eso unas sociedades por ejemplo como esta son profundamente irrespetuosas del pluralismo porque estas sociedades violentan mucho la elección deseante de la gente yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de la gente que trabaja y la gente que está desempleada y la gente que estudia es ajena a eso que está haciendo o no haciendo ajena a su deseo trabajando en oficios que no son deseados incluso profesionales desempleados sin desearlo o estudiantes insertos en carreras que poco en poco tienen que ver con lo que sería ese llamado hondo e íntimo del ser que se llama el deseo propio eso es muy importante y aquí cabe recordar una bella expresión de Kant que creo que es una enseña del pluralismo que dice nadie puede obligar a otro a ser feliz a su manera uno no puede obligar a otro a ser feliz a la manera de uno no ahí hay una apuesta de la vida y eso eso seguramente nos hace la vida más compleja más tensa a veces seguramente mucho más difícil pero también hace la vida mucho más encantadora es que eso es lo que permite que afloren tantas cosas y que yo no soy artista pero tengo un amigo que es artista y él ve el mundo de una manera que yo no lo hubiese visto y etcétera etcétera en cuarto lugar creo que como coordenada de la democracia también está el acatamiento de las mayorías pero la ciencia no se puede mover por patrones democráticos en la ciencia no se vota si una cosa es verdad o no pero yo sí creo que la participación en el nombramiento de quienes hacen las veces de dirigentes en cualquier escala que sea pues hasta el presente creo yo que no hay mejor manera de hacerlo que acatando la mayoría pero las democracias no son solamente el acatamiento al triunfo de las mayorías sino sobre todo la preservación de las minorías el respeto efectivo a que las minorías se manifiesten se expresen se organicen y puedan defender su causa y por último yo creo que como una coordenada clave de la democracia en el proyecto de un ahondamiento de ella está la expansión en todas las dimensiones que yo mencionaba ahora yo creo que hay que tener una democracia económica en el sentido de que la participación por ejemplo de los bienes que produce la humanidad responde también a formas de equidad y hay que tener una democracia expandida a lo político en el sentido de que haya reajes causas de organización social y política que permitan intervenir efectivamente en el Estado ¿cuántas cosas hay por ejemplo en una sociedad como la nuestra que uno como ciudadano se tiene que llenar de amargura porque no tiene a quien dirigirle esa protesta a quien dirigirle esa reclamación porque al no tener organizaciones sociales y políticas entonces no tenemos vehículos que hagan presencia en un Estado etcétera etcétera hay que tener una democracia cultural el conocimiento no puede seguir siendo un asunto de pequeñas élites enclavadas en esos monasterios contemporáneos que son las universidades el conocimiento tiene que desplegarse como un bien y un patrimonio de cualquier ser humano ahora voy a cerrar con la cita que prometí ahora de Buharin de Nicolai Buharin quienes no conozcan a Buharin he de decirles que Buharin fue uno de los dirigentes de la revolución de octubre él fue un nombre muy valorado por Lenin que murió en los juicios de Moscú en el año 38 pero miren lo terrible por ejemplo de una concepción como la de Buharin un hombre absolutamente convencido de eso como convencido de estar ante los otros pero pero el convencimiento puede ser muy peligroso cuando uno cree que habla a nombre de una verdad que ya logró anticipar el destino de la humanidad miren lo que dice Buharin y yo lo digo teniendo yo una admiración muy grande por él y al mismo tiempo yo digo como una especie de ¿por qué no? de compadecimiento por los destinos de esas vidas porque Buharin murió en su ley y su ley le llevaba a decir esto esto lo tiene en un texto sobre la economía que le escribió a propósito pues de la revolución bolcheví que dice la coacción proletaria en todas sus formas en todas sus formas desde las ejecuciones a los trabajos forzados es por muy paradójico que suene el método mediante el cual modelar la sociedad comunista a partir del material humano del periodo capitalista es un hombre convencido no es un ladrón no es un bandido pero a veces el peligro de estar uno ultra convencido de algo y no tener márgenes de crítica márgenes de disidencia etcétera lo puede llevar a uno a esto estoy convencido de que voy para la sociedad comunista que la sociedad comunista es el destino luminoso para toda la sociedad allá los hombres serán felices entre tanto los procedimientos pueden apelar a las ejecuciones sumarias o a los trabajos forzados porque ese es el sacrificio que hemos de pagar para poder acceder entonces a ese reino soñado que nos aguarda eso es terrible y fíjense que no es un problema de examen moral de Buharen como pasa en Colombia que un problema como el de la guerrilla colombiana y estos gobernantes nos ensinó empacar y empacar el problema en términos morales para poder entonces quitarle todo el tono político al asunto y entonces una gente mala que está ya echando fuego permanentemente con lo cual entonces al vos llevar el tema al moralismo lo que estás es quitando el recurso que es imprescindible el examen social económico político pero lo terrible digo yo como de que uno se llegue a considerar el emisario de un destino y además de un destino colectivo yo creo que en eso hay que pujar por un destino democrático por ejemplo digo yo desde una sociedad más sensata y más razonable pero hay que pujar en el presente con lo que somos y sobre todo creo yo respetando irrestrictamente el derecho de cada ser humano a su vida y a su manera de pensar etc por eso la política es un campo de lucha de combate de persuasión de convencimiento etc no es un campo de ejecuciones y cuando uno se da el derecho a que lo que pasa es que yo anticipo la verdad para donde debe ir la sociedad porque es que yo estoy he aprehendido la ley de la historia y esa ley de la historia me indica teleológicamente hacia donde vamos entonces uno puede terminar haciendo esa triste contradicción de soñar con una sociedad fraternal justa y equitativa pero implementar medios que son exactamente antitéticos al sueño que se proponen y en fin termino eso para entrar en el tema de los vínculos afectivos diciendo que el valor de la autonomía individual es hoy constitutivo de la idea democrática una sociedad seria en la democracia promueve y respeta la forjación de individuos autónomos ahora voy a meterme en el tema de los vínculos afectivos porque digo y particularmente voy a hablar de las relaciones de pareja porque digo ahí está en juego del tema de la libertad yo comienzo por decir que en la perspectiva que voy a proponer las relaciones de pareja bajo el modelo actual que enseguida lo voy a tratar de desmenuzar son el territorio de la violación de la libertad de los sujetos ese es un invento eficaz en donde los sujetos ceden su libertad pero hoy hay despacio partamos de una cosa que creo que no tendría mucha discusión la pareja humana no tiene nada de natural lo hemos dicho incesantes veces acá nosotros no llegamos hechos el uno para el otro complementarios pues uno puede vivir la vida solo el otro puede vivir la vida con tres con cuatro el otro vive con con una pareja pero las parejas no tienen nada de complementarias ni que es que lo que me falta a mí lo tiene el otro yo creo que eso requeriría pues un examen más detenido pero a mí me parece que cuando Platón en el banquete al plantear la existencia del amor entre otras características señala que uno se junta con otro en la medida en que el otro es un semejante diferente de que el otro es un como yo para decirlo en términos simples pero un como yo que al mismo tiempo tiene rasgos de diferencia que me permiten situarlo como un objeto admirable yo creo que le está en lo cierto es decir uno es un ser incompleto que se encuentra con otro incompleto pero no es que la incompletud del otro está subsanada por mí y a la inversa sino que son dos incompletudes que siguen siendo incompletudes y que se encuentran como fuerzas que se pueden potenciar en algunos dominios comunes pero en todo caso fuera lo que fuera habría que decir que en las relaciones de pareja hay que ubicar su naturaleza de acuerdo es decir de pacto pacto explícito o implícito así como muchas personas nacen en una sociedad y ni siquiera se detienen a reflexionar en la sociedad y no que acatan el pacto social lo que se llama Rousseau el contrato social y lo acogen y se desenvuelven así pasa con este punto de cristalización tan fuerte que es la vida efectiva en el modelo de pareja eso es un pacto un pacto que ya está escrito y muchos simplemente suscriben y por eso es muy importante reflexionar la naturaleza de ese pacto en qué consiste ese pacto qué es lo que pone en juego ese pacto porque las relaciones de pareja y aquí puedo hacer un símil con las sociedades pueden ser relaciones autoritarias y despóticas o democráticas uno puede también en el pequeño mundillo del vínculo de pareja ejercer por ejemplo formas tiránicas y hacer borrar completamente al otro como sujeto así como en las sociedades las tiranías borran al otro como alteridad también en los vínculos de pareja se puede dar eso o puede haber relaciones democráticas en el sentido de cómo se coordina en el pacto insisto pacto explícito o implícito cómo se coordina en el pacto la existencia de subjetividades que en tanto tal son singulares y que no pueden aparejarse como paralelas en el destino de la vida y que pueden tener como en teoría de conjuntos como esas zonas de intersección en donde lo común puede darse entre ellas pero sin menos cabo de las diferencias singulares que constituye cada uno de los miembros de esa pareja por eso hay que examinar el tipo de pacto que por ejemplo hoy soporta el modelo de pareja contemporánea y hay que examinarlo en función de lo que nos interesa ese pacto de pareja actual cuál es la soberanía y la suerte del individuo en ese tipo de lazo afectivo que se está constituyendo y que cobra la forma de noviazgo o de matrimonio que es un continuo eso es un continuo y que yo alguna vez decía aquí que hubo alguna época donde noviazgo y matrimonio tenían diferencias un poco marcadas particularmente pasaba por la sexualidad y ahora tengo que hacer una alusión a la sexualidad también ahora no ahora pues vos eres mi novio yo y tu novio nos acostamos y ya no se cree que si no están bendecidos por el sacerdote o sancionados por el juez la sexualidad está vedada en mi opinión noviazgo y matrimonio hacen parte de la misma lógica fundamental del modelo de pareja que se instituye en la sociedad y en la cultura nuestra ahora ese modelo de emparejamiento es un modelo que es una crisis indiscutible es que lo que es muy extraño es como esa crisis se trata de tapar como no se quiere pensar el modelo y en eso le sirven como anillo al dedo los psicólogos y los moralistas que siguen pensando o que son fallas de un individuo que no sabe acoplarse bien al emparejamiento fallas psíquicas o psicológicas mejor o fallas morales entonces entonces toda esa suerte de consejeros y de reparadores de las parejas en crisis son apuntando o a la culpa del sujeto o a la falla del sujeto pero no examinan el modelo no examinan que la falla no está ni en la voluntad del uno o en la incapacidad moral de él sino que está en la forma en que la relación se instaura para construir el vínculo afectivo que ese modelo de pareja está en una crisis innegable yo creo que lo puedo fácilmente señalar indicando casi que que al azar algunos síntomas del fracaso que corrode a la pareja contemporánea fracaso que en mi opinión reclama repensar eso y repensar la función de la libertad porque es que yo creo que lo que lo que está maltratando fundamentalmente el modelo de pareja contemporáneo es la subjetividad y es ahí donde está rechinando la cosa y donde la cosa está haciendo fricción y donde la cosa finalmente está explotando en la desesperación y enseguida digo yo viene la jauría de moralistas y psicólogos a culpabilizar a la gente o a hacer sentir a la gente que esa es una impotencia que yo tengo para relacionarme que lo que pasa es que yo soy un hombre o una mujer incapaz de articularme al otro etcétera etcétera síntomas de esa crisis la finitud de la pasión eso hay que tomarlo en cuenta la gente como se liga en los novios o en los matrimonios por el amor al punto de decir que era me voy a casar con aquella y esta es una enamorada no, no yo no la quiero pues yo la valoro eso sería como sonaría muy raro en nuestra sociedad uno se enamora es reposecasa y si esa casa es que amaba no hay pasaporte a la institución de la pareja ya sea en uniera o matrimonial que no sea el amor esa es la condición que nuestra época reclama no me canso de insistir condición curiosa que apenas data de 200 años atrás en la cultura occidental el invento de juntar matrimonios de amor es de 200 años a nadie le había ocurrido eso por el carácter volátil del amor por el carácter imposible de contratar como compromiso de la experiencia amorosa finito de la pasión y debo advertir por pasión yo quiero entender aquí la disposición renovada de búsqueda y recreación pero recreación no de juego y de ocio sino re y un creación de recrear la vida que pensando en esto caí en cuenta de cómo la palabra recreación ha terminado por confundirse excluyente con entretenimiento pueril con olvido de las cosas no es más entretenimiento es que los problemas que tengo tan bravos me voy a distraer cuando lo que yo estoy diciendo es la palabra re-creación es decir la fuerza que re-crea la vida re-crear la vida la re-hace y yo creo que la pasión no tiene que ver con que un sujeto esté frenético esté embebido esté mandándole cartas de amor a la novia o al novio y que no tenga más mundo que esa mujer o ese hombre sino que la pasión tiene que ver con cosas incluso mucho más sutiles y duraderas en el tiempo y que concierne digo yo con la disposición renovada de búsqueda y recreación del ser a partir del encuentro con el otro con un otro es decir que el encuentro con un otro me pone a mi movimiento con respecto al lugar en el que me encuentro creo que la finitud de la pasión es el devenir de una fuerza renovadora que habían experimentado los amantes a esa decrepitud luego del encuentro de decrepitud no todo lo respetable que sea pero en todo caso no nos enojemos porque yo no me estoy sacando del tiesto yo estoy también ahí metido esa decrepitud en el enflaquecimiento que va teniendo la pasión hasta que finalmente pareciera ser que se despidiera y a uno ya no le quedaran sino las formas regulares de tramitar el encuentro segundo elemento de la crisis contemporánea que había que tomar en serio por todas las consecuencias sobre el ser del sujeto el imperio de la monotonía el imperio de la monotonía y yo hablo de la monotonía para indicar con ello el hábito desinteresante por ausencia de una recreación significativa es que uno uno no está vivo ante otro sino cuando el otro es la promesa de algo que me interesa pero la palabra interesa tiene para mí un peso grande es decir que alguien representa para mí la recreación significativa de lo que soy si uno se encuentra con un otro que tiene una palabra gastada ritualizada prácticamente la opacidad se instala en la mente en una solamente los seres interesantes los seres que mantienen la palabra como si fuera nueva pero para poder tener una palabra nueva hay que tener un espíritu que está en una búsqueda y es esa búsqueda de la que testimonio el encuentro con el otro para ganar un lugar interesante en el otro eso lo tiene muy bellamente expresado Reina María Rilke en una carta en un librito que se titula cartas del vivir la carta número 3 el ser humano yo lo digo y créanme que en ningún momento está en mi propósito pues lastimar a nadie inútilmente pero por ejemplo hay mucha gente que piensa hace poco hablaba yo con una amiga en Tunja y ella está medio acosada porque la monotonía se apoderó de su vínculo y ella lo que me decía es que es que no es que tienen que hacer cosas nuevas que por ejemplo que no que en vez de quedarnos aquí en la casa vamos a cine o vamos a tomar un café y se pone siempre como en la modificación de una conducta donde estaría el quiebre de la monotonía el quiebre de la monotonía tiene que ver con la posibilidad de que el otro represente para mí una recreación significativa de lo que soy por eso la monotonía se quiebra esencialmente en mi opinión es en las dimensiones espirituales en el sentido pues por ejemplo del pensamiento el sentimiento etcétera que el otro pone en movimiento con uno pues eso es discutible pero es lo que yo quiero decirles el imperio de la monotonía y la monotonía es una violencia contra el ser permitir permitir que la vida entre en la dinámica de la monotonía es tanto como permitir que el ser entre en la opacidad total de él tercer síntoma que yo creo que pululan y no porque la gente es mala o no sino que pues eso es lo que aparece eso es lo que uno ve el 50% de los empareamientos matrimoniales se disuelven hoy y muchos simplemente van ahí en la inercia hay un tercer síntoma la disposición a la irritación la conversión del espacio que se había considerado que iba a ser un nido de amor de dicha y de felicidad en un pequeño dominio del infierno y de la irritación más o menos cotidiana la molestia por el detallito la palabra que se dijo etc una especie como de espíritu presto a salir al conflicto porque la irritación concierne siempre con asumir al otro vivir al otro como un impedimento para mi propia realización por eso yo a veces pienso que esos síntomas son también la presencia de ese núcleo último de soberanía que un sujeto de forma confusa así como los vendedores ayer en Medellín van y le tiran y acaban con confiar y acaban con lo que encuentran cuando el impedimento a la realización no se ha logrado entender y no se ha logrado tramitar entonces la irritación se vuelve fácilmente por ejemplo la emergencia de la rabia en cuarto lugar síntomas la entrega a la resignación entendiendo la resignación por el olvido del deseo y la aplicación de ideales elevados ya no deseamos nada en común nos queremos nos apoyamos pues la vida es esta inercia de todos los días donde pequeños momentos de satisfacción son suficientes para que mantengamos el rumbo yo cuando digo resignación estoy diciendo es que la vida tiene la posibilidad de aspirar a la realización de elevados ideales elevados ideales no es grandeza ni ser un hombre o una mujer brillante elevados ideales creen que la vida sea una puja por concretar las mejores posibilidades para ella y por último como un quinto síntoma de la crisis actual del modelo pareja pues que indica que la cosa no funciona que la cosa en todo caso está maltrecha ahora que al que le funcione bien pero entonces permítanos a los otros decir bueno la cosa pareciera que para un grueso la humanidad no marcha es el establecimiento de ideales compensatorios las parejas arrancan con una gran pasión amorosa cuando esa pasión va declinando la monotonía se instala la irritación de pronto amenaza con aflorar permanentemente emergen como paliativos los ideales compensatorios por ejemplo el hijo el hijo es el tercero que entra y permite que nos olvidemos de nosotros y converjamos todo el amor del uno y del otro sobre el hijo por eso la idealización contemporánea de los niños y en particular el niño como objeto el hijo como objeto del narcisismo del padre o de la madre es un rasgo distintivo de nuestro tiempo si usted quiere lastimar al ser de alguien en su narcisismo diríjase con una frente al hijo sobre todo si el hijo es pequeñino yo le contaba en estos días a un amigo que estando yo en un aeropuerto en Bogotá en el aeropuerto de Bogotá había un niño de esos pues mimados mimados que la mamá pues está absolutamente enloquecida con la que es ese muchachito y entonces el muchachito correteaba yo estaba brincando y era un grito brincaba era desesperante y entraban dos homosexuales serios un par de tipos así muy encantadores como en su figura en su actitud y estaban conversando y el muchachito revoloteaba también y de pronto la señora era una muchacha de unos 30 años pintiparada grandísima que había hablado pues con una amiga que tenía ahí todas las cosas así de quien ha hecho de la vida una exterioridad de representación social nada más entonces de pronto uno de estos homosexuales le dijo al muchachito que ese quieto no moleste tanto que ese es el canso oye el muchachito quedó quieto porque tal vez nunca en la vida le habían dicho que era un canso y que se quedara quieto y entonces ahí mismo la mamá quien ha dicho fiera salió y empezó a discutir con el tipo entonces el tipo le decía los dos realmente intervenían le decían es que nosotros estamos hablando de conversar y por qué no controla un poquito ese muchacho y lo mantiene allá al lado y de pronto uno de ellos uno que era muy divarache le dijo le dijo y bien feo que es no 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 yo les digo pues que casi voy a cambiar el pasaje porque van a cambiar el avión cuando nos subamos oiga fiero fiero era media hora después todavía refunyaba a esa señora porque le habían dicho feo al muchachito y claro ¿por qué? porque si vos le decís feo o tonto o ignorante duele más que si se lo dijeras a ella si vos le decís a ella es que usted es una fea ahí ella le contestaba a este cuando cuando dijo que ese niño era muy feo que además era muy feo de verdad le dijo le dijo no pues tan bonito que sos vos y entonces a este que era muy 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 inteligente le dijo no no yo soy muy feo bienvenido aquí al club de los feos entonces el narcisismo estaba herido pues en lo más íntimo de sí y los niños tienen ese porque si los niños son el relevo de los amores desapasionados los amores se agostan y entonces el niño aparece y sobre el niño se vuelcan todas las potencias afectivas el problema es que los niños se pueden cultivar como como una especie de de proyección narcisista en el mundo de un cuerpo de otro hasta los 14 o 15 años donde el muchacho empieza a tirar por cualquier lado etcétera pero hay ese otro otro establecimiento de ideal supletorio en mi opinión no compensatorio es el ascenso social esa preocupación porque entonces vamos a cambiar de barrio y vamos a cambiar de carro y empecemos a hacer representación social de nuestra vida ostentemos socialmente características de nuestra vida y eso como que nos llena el vacío que nos ha dejado un amor desabrido un amor ya digamos lo venido a menos esos síntomas que yo acabo de escribir así de manera muy rápida yo insisto en que en que nos abrirían y nos dispondrían necesariamente a darnos el derecho a preguntar a preguntar no a sancionar sino a preguntar no a culpabilizar sino a preguntar primero ¿qué es una pareja? ¿qué es una pareja hoy? ¿cómo se está entendiendo la pareja? enseguida yo digo ¿cómo entiendo yo que se entiende la pareja hoy? segundo ¿en qué se funda? ¿y qué fundamenta la pareja? tercero ¿cuál es el acto constituyente del emparejamiento? noviero o matrimonial que es lo mismo y cuarto ¿qué se autoriza la pareja respecto al individuo respecto a cada uno de los individuos que están allí comprometidos? simplemente el derecho a preguntar digo yo entonces voy a leer no voy a leer voy más bien a plantear yo entiendo que todo vínculo con otro implica una limitación desde que eso es elemental en el lazo social el lazo social tiene que tener una restricción en el vínculo entre los seres con respecto a la pareja es cierto que tiene que haber represión en el vínculo intersubmitido represión en el sentido de contener yo no puedo en una pareja hacer todo lo que quiera como profesor tampoco puede hacer todo lo que quiera como ciudadano no puede hacer todo lo que quiera eso es pues la ley en el sentido de que nos limita y la ley no nos destruye la ley nos permite que haya lazo social pero es cierto que si tiene que haber represión en el vínculo intersubjetivo humano el asunto que hay que preguntarse con referencia de la pareja es sobre qué se ejerce la represión hasta dónde por quién por qué y hay que hacerse esas preguntas y las otras que acabo de enunciar ahora antes de proceder a avanzar en esta recta final como a tratar de responder las cuatro pero las preguntas que dice y postular la hipótesis de otras formas distintas de invento de la pareja o de formas pues que yo digo están ahí como en el aire y ya cada uno verá si sí o no yo diría que hay muchas falacias y muchos recursos hoy por hoy para denegar el cuestionamiento al modelo actual de pareja cada que alguien cuando en interrogación el modelo actual de pareja inmediatamente y no hay digo yo falacias y recursos para denegar eso la primera es personificar es acusar a sus críticos de promotores del caos y la anarquía claro porque como la pareja es un modelo tan cristalizado se piensa que que eso es natural que eso es así que eso es histórico que eso no tiene posibilidades de alteración y entonces el que viene a quitar el orden del mundo porque interroga la pareja entonces rápidamente se le asocia con un promotor del caos y de la anarquía en segundo lugar se defiende el no preguntarse por la pareja a nombre de que es una forma natural a histórica e incontrovertida y no eso puede fallar entonces hagamos más bien vayamos al consejero matrimonial o vayamos donde el psicólogo etcétera pero es que si la cosa no marcha no es porque la cosa está mal ensamblada sino porque es que los individuos están fallando otros vienen amenazadores y dicen mire sin esa disposición de la pareja no puede haber compromiso ni historia entonces usted lo que viene a promover es amores saltarines relaciones sin historicidad etcétera entonces se asocia que la única manera de uno tener un compromiso serio en la vida con alguien y la única manera de poder forjar una historia compartida con alguien es bajo el modelo de esa pareja y que si no es bajo ese modelo de pareja entonces no queda sino la futilidad la trivialidad etcétera una cuarta es sin ese modelo de pareja no puede haber familia hay gente que bueno que bueno le dicen no bien todo eso es cierto pero entonces que la familia que y los niños que es decir si no estamos articulados en el modelo actual en la relación pues de alianza que hoy se impone entre no puede haber relación filiativa otra forma de negar el cuestionamiento la reflexión y la pregunta por el modelo actual de pareja si el modelo falla es por incapacidad moral de los dos moral o psicológica es que es un bebedor mujeriego o ese es un infiel pero es el estigma está en la relación moral del sujeto con respecto a la institución y no no se pregunta si lo que está fallando en la institución y finalmente los que los que quieren denegar es un le dicen a uno que son sobre todo aquellos que propugnan que el amor tiene etapas y que hay una etapa de la pasión después una etapa madura etcétera que si el tiempo me lo permite voy a mostrar que incurren una contradicción flagrante que no quieren pensar y es que le dicen es que para consumar ese modelo se requiere madurez y quien no lo logra es porque es inmaduro porque mantiene una especie de espíritu infantil o juvenil de un amor apasionado y no es que para este modelo de pareja necesita madurez yo he dicho muchas veces que en esa explicación hay siempre nunca muy extraña que es muy extraña además que se acepte y es que le dicen a uno que la madurez es el desapasionamiento por ende que uno es maduro cuando el deseo apasionado lo ha abandonado porque además siempre se asocia la pasión es con el frenesí y no se entiende que la pasión es la fuerza con tu más imperseverante de un trabajo muchas veces yo he puesto el ejemplo que no hayan más apasionado que Freud por el inconsciente o que Marx por la revolución o que Einstein por la física y la cotidianidad de esos hombres no era estar como unos desabridos como unos locos al contrario la pasión concentra hace perseverante a alguien en la búsqueda de algo la pasión es tenaz entonces avancemos un paso hacia la respuesta de lo que yo estoy tratando de plantear ¿qué es una pareja hoy? yo la defino de una forma taxativa así es el acuerdo explícito o implícito de delegación de soberanías entre los emparejados mi soberanía pasa a tus manos y la tuya pasa a las mías la pareja es me enamoré de vos te enamoraste de mí ergo deleguémonos las soberanías ¿en qué se funda la pareja contemporánea? en el deseo mutuo mutuo ese es el punto de arranque el deseo mutuo particularmente un deseo que reviste la experiencia del sentimiento amoroso y la experiencia de la sexualidad y ese tema de la sexualidad va a ser clave también ahí porque la sexualidad tiene una historia y hay un momento histórico de la pareja contemporánea muy peculiar con respecto a la sexualidad pero es decir es que te amo luego como te declaro mi amor vos sos recíproca en el amor conmigo entonces ya somos novios o nos vamos al matrimonio es porque te amo que nos emparejamos y porque nos emparejamos sobre la base del amor que nuestros cuerpos quedan acreditados para el goce sexual ¿cuál es el acto constituyente? la declaratoria de posesión mutua se posee vos sos mío yo y tuyo enseguida muestro que ese yo soy vos sos mío yo y tuyo es es así ¿qué se autoriza respecto al individuo? ¿qué se autoriza la experiencia de pareja con respecto al individuo? unos fueros que comienzan por el monopolio sobre el sentimiento del otro y sobre la sexualidad del otro yo lo describo hay que acompañar la pregunta ¿por qué? porque de pronto alguien responde el por qué no da salida otra que aceptar lo que tenemos bueno pero por lo menos preguntemos no avancemos en la vida como decía Isaias Berlín a ciegas y a tientas ¿cuáles son los fueros que se permiten los emparejados hoy? por el tipo de modelo digo el monopolio sobre los sentimientos ¿qué quiere el monopolio sobre el sentimiento? me amarás nadie puede decir es que estoy sintiendo una inclinación por un tercero no eso está vedado y ojo porque si uno escarba esto con detalle llega a unas contradicciones lógicas muy bravas que en mi opinión es lo que conduce a que las parejas en general terminen en la mentira y que son injustas con respecto a las posibilidades de la subjetividad pero voy a avanzar porque el tiempo apremia sentimientos sobre la sexualidad está dicho hay un fuero que se arroga ante el individuo del otro de la pareja las más de las veces en forma sutil y dando por sentado que es lo normal y lo normal es lo que ya uno interroga y además de forma sutil no tiene que ir con escándalo ni con violencia ni con amenaza ni con nada sino de forma sutil hasta por ejemplo forman muy afectuosas sobre los tiempos de los individuos los tiempos quedan regulados por un alguien que de alguna manera es testigo de la temporalidad de uno o del otro los tiempos las noches los horarios sutilmente quedan bajo la mira del otro los espacios donde se movió etcétera etcétera porque en tal sitio las comunicaciones las comunicaciones con terceros eso también queda en el fuero por ejemplo es que miré tu celular y allí tal cosa yo digo si yo soy amigo por ejemplo de Vincent 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 no tiene ningún derecho a ingerir sobre mí con respecto por ejemplo a eso los amantes se arrogan ese derecho a las compañías la frecuencia del trato con alguien la regularidad del encuentro a los pensamientos vos ¿qué estás pensando? ¿qué estás pensando? caja rata le veo los movimientos a dónde se desplaza etcétera en fin los silencios las decisiones ahí hay Sartre decía es tener un ojo bueno yo incluso lo podría decir con el panóptico eventamente tener estar uno siempre localizado por aquí localizado y mutuamente normal normal que si no viniste por la noche yo entonces pondré cara larga normal que si andas muy asiduamente con alguien yo y yo lo que quiero preguntar es a nombre de qué en qué se sustenta que en una época como la nuestra se invente un modelo que permite y además autoriza y legitima que un otro entre a violar cualquier frontera de intimidad del sujeto hay que preguntarse por qué es así porque no es de otra forma la pareja solamente puede darse acatando esos fueros acatando pues esa apropiación de fueros que se hace yo digo la pareja tal como se materializa hoy es un dispositivo muy eficiente de control vigilancia y sanción es decir es un dispositivo de represión a la subjetividad siempre bajo la sospecha de que si el otro infringe ese espacio donde yo lo puedo tener más o menos localizado es que el otro en esa infracción está denotando una mala fe una mala naturaleza no nos ofusquemos por lo que digo simplemente pensemos y si no es así pues se descarta pero pero las parejas se autorizan a lo que yo acabo de decir a controlar a vigilar y a sancionar yo creo que por ejemplo la experiencia amorosa tendría que aprenderle mucho la amistad mucho a mi la amistad yo le decía en estos días a algunos alumnos en una clase que a mi la amistad me parece un bellísimo invento de la humanidad que tiene que tiene a su favor la el compromiso profundo con el otro el sentirse concernido mutuamente con otro en la forja de algo común pero al mismo tiempo la profunda forma respetuosa en que no se transgreden ciertos fueros de la vida de ello no puedo por ejemplo decirle a una amiga meterme por ejemplo husmear en su vida más íntima con respecto a su sexualidad sus compañías sus paseos sus movimientos etcétera eso que hace la amistad la amistad es inmensamente delicada la amistad avanza y basta el más mínimo signo del amigo de la amiga para decir detente y el amigo se detiene y no reprocha ni reclama y a ningún amigo le da porque es que el otro tiene que ver diáfano para con él que el otro tiene que ver brístino para con él pero el amor es un extraño el amor no el modelo de pareja contemporáneo es un extraño mecanismo por el cual cada uno de los contrayentes de esa pareja se considera en derecho a ingerir en lo más hondo e íntimo del otro que además el mecanismo es curiosísimo el que ingresa violando cualquier frontera íntima se considera autorizado y el violado se considera se considera infalta bien voy a ir buscando el remate de esto pero quiero de todas maneras no dejar de decir una cosa que quería plantear esa declaratoria de posesión mutua me parece a mí que es una declaratoria que embarga tantos dominios que finalmente lo que queda ahí muy apabullado es la subjetividad la singularidad hay muchas cosas que podríamos hablar por ejemplo lo extraño declarar que uno pueda ser el que posee el amor del otro o el cuerpo del otro insisto como si uno pudiera comprometer el deseo amoroso o sexual hay muchas cosas que uno puede comprometer en la vida y que las tiene que cumplir yo creo que cuando alguien dice voy a tener un hijo tiene que tener un compromiso duradero en la vida pero lo que vos no puedes comprometer es tu amor ni tu deseo sexual porque eso no depende de vos exclusivamente eso depende del vínculo con un otro que emerge ante tus ojos como deseable ahora si por la razón que fuere el otro se opaca como objeto y ya no es un objeto fulgurante entonces los que defienden el amor como madurez dicen no es que al comienzo hacían el amor todos los días y al comienzo eran absolutamente tiernos y delicados y después como van madurando son más o menos fríos y instantes hacen eventualmente el amor de pronto pueden encontrar algún goce pero no hay tampoco grandes explosiones de erotismo eso es madurez entonces yo digo en términos lógicos si es madurez y si digamos el amor apasionado se desbanca y viene el amor pues maduro el de ser queridos y buenos etcétera entonces si en uno de los sujetos emerge un nuevo amor apasionado ¿por qué el amor maduro inatente se interpone impidiendo la realización de ese amor apasionado? y que no me diga ah no pero eso es una decisión del sujeto si se enamoró entonces ahora sí y entonces yo digo por eso pues me molesta tener que terminar con tanta prisa pero yo iba a trabajar sobre tres parejas del mundo moderno entre muchas que han intentado encontrar salidas que no planten esa forma radicales entre que quienes han construido una historia de amor que hacen una historia leal noble significativa importante y han forjado un sentimiento duradero por ejemplo se han querido o se quieren no tengan que disolver eso a nombre de la presencia de un nuevo amor parejas como con todas las fallas que también haya que señalarles pero por ejemplo como Simón de Beauvoir y Jean Paul Sartre o parejas como Lou Salomé y Andreas o sobre todo una pareja que yo quería detenerme en ella que yo sin embargo se las referencio para que la lean y la busquen y la exploren en su correspondencia etcétera que es la pareja de Harriet Taylor con John Stuart Mill Harriet Taylor estaba casada tenía 23 años tenía 3 hijos un día estaba casada con John Taylor un día un amigo de John Stuart Mill Thomas Carlyle le dice le voy para una casa si quieres acompáñame que vamos a cenar van allá y pum se desata un amor apasionado esos amores del XIX estamos hablando de la Londres de la Inglaterra del siglo XIX se desata un amor apasionado fervoroso de Harriet hacia John y de John hacia Harriet esa historia arranca con una fuerza miedosa y se va a sostener con mucha fuerza toda la vida y y el de Harvey le dice yo te amo la correspondencia es muy intensa entre ellos intensa en el bello sentido de la palabra pues fuerte decidida yo te amo pero yo no me separo porque yo quiero mucho a John y querer mucho un ser con el que se ha construido un hilo histórico con el que hay un sentido y con el con el aquel con quien su ausencia sería fatal para la vida de uno que es que a mi lo que me ve muy triste es que en estos modelos donde el amor es una especie de primacía que arrasa con todo lo demás las historias quedan truncas entonces los amantes se han amado intensamente un día por alguna razón disuelven el vínculo terminan en que no se aman y entonces ya pasan a ser un par de extraños cuando no un par de enemigos ella le dice yo no me separo de John Taylor porque yo a John Taylor lo quiero profundamente no lo quiero como una cosita ahí accesoria como un ser esencial es que uno puede querer a un ser como como algo esencial de uno sino no estar enamorado de él por eso vuelvo al ejemplo de la amistad y entonces lo que es ahí muy 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 grande es que John Stuart Mill acepta eso y John Taylor acepta eso y viven 20 años una relación de tres pero una relación en donde en donde Harry Taylor reivindica que el sentimiento de afecto que tiene por John Taylor es tan válido como el sentimiento amoroso que tiene por 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 John Stuart Mill a los 20 años hacia 1849 50 creo que es muere John Taylor y entonces ellos dos se casan dos años después y digamos lo consuman pero es un matrimonio además muy singular lo que pasa es que no hay tiempo de detallarlo pero yo quería trabajar en esas parejas porque es que esas parejas lo que muestran es que es que la humanidad no es una loca ni una caótica ni una ni alguien que está conduciendo las cosas al precipicio cuando interrogan los modelos y se empiezan a plantear formas alternativas que tampoco estoy proponiendo como modelo de estas experiencias vitales sino indicando que hay gente que no se acomoda al modelo que en el caso que acabo de mencionar de John Taylor de Stuart Mill y de Harvey Taylor era en la Inglaterra de 19 el precio que tuvieron que pagar fue onerosísimo el desprecio John Stuart Mill perdió amigos perdió los vínculos con su familia la opinión pública era mordaz lo desacreditaba etcétera pero ellos mantuvieron la validez y fueron un par de compañeros que se comprometieron profundamente ellos fueron pioneros de la lucha feminista escribían textos juntos participaron de una vida intelectual compartida etcétera etcétera para ir terminando sobre esto yo propondría unas alternativas tentativas por ejemplo a la definición de pareja pues que no se traduzca esos monopolios por ejemplo ese monopolio sobre la sexualidad la sexualidad tiene una historia muy peculiar la sexualidad hay que hacerle la pregunta ¿por qué la sexualidad es tan maldita? que es lo que tiene ella pues de horroroso como para que se mantenga siempre bajo dispositivos que son grilletes durante dos mil años el cristianismo promovió que la sexualidad solamente podía existir bajo el modelo reproductivo si tramitaba las cosas por la vía conyugal entonces el dispositivo que moralizaba en términos de legitimación a la sexualidad era el matrimonio desde hace más o menos 50 años ya no es el matrimonio es el amor pero toda sexualidad que no pase por el amor el amor apasionado o el amor por quien de todas maneras también sigue nombrándose la pareja matrimoniada esa sexualidad ¿no? si las sexualidades se ejercen por fuera de la experiencia amorosa apasionada y la única manera de respetar a alguien de valorar a alguien y de diferenciar a alguien no es el amor apasionado yo veo cuando por ejemplo los muchachos establecen relaciones en donde pueden entrar en juego los goces del cuerpo sin necesidad de estar vinculados en el concepto de pareja que hay siempre una sanción moral que pesa sobre eso yo lo que digo es y porque no nos preguntamos ¿qué es lo que tiene y arrastra consigo la sexualidad como para que la sexualidad alarme tanto y sobre todo inmediatamente desaten los mecanismos de control y regulación de ella indiscutibles? yo por ejemplo diría que habría que redefinir la pareja y en lugar de seguirla pensando como aquel acuerdo de delegación de soberanías habría que plantear que la pareja humana que es una cosa seria estaría establecida por seres que cobran especial valor y afecto mutuo y que forjan una compañía para hacer una labor común en área de la realización de sus seres y de las dichas que se puedan deparar es decir hablo de un encuentro serio y un encuentro valorado y un encuentro incluso exactado así como como para Simón de Bogot nunca fue secundario ni para Sartre Simón de Bogot fue secundario ni para Lobo Andrea Salomé Andrea fue secundario entonces se trata de seres que cobran un especial valor y efectividad que se comprometen en una labor común de resignificación permanente de sus seres y que sean la licencia para las dichas que encuentren pero eso es distinto a monopolio y sobre todo a derecha a observación control y sanción en que se fundaría una pareja de nuevo tipo simple y llanamente aunque pueda parecer casi no visible en el pacto de una camaradería existencial potente profunda y comprometida yo en eso pienso en el modelo de los amigos los amigos se toman en serio y son camaradas de la brega por la existencia ¿cuál sería el acto constituyente de ese parámetro? ninguno eso es un proceso un proceso de consolidación de encuentros significativos altamente valorizado y diferenciado de cualquiera otro y que se autorizaría respecto del otro cada uno de los miembros de la pareja yo digo nada fuera del acatamiento del compromiso fundacional de la pareja y nada quiere decir que establecer un encuentro con alguien serio es la garantía de la continuación de una experiencia vital seria pero que no puede haber el derecho y la licencia más bien la impudicia de uno hurdar husmear en la intimidad del otro yo siempre digo cuando uno tiene que andar en pesquisa con otro el presupuesto es que el otro es un objeto de desconfianza es decir que sobre el otro inmediatamente se estaría situando la impronta de alguien que no está a la altura de sí mismo yo digo que sea una pareja donde haya una frontera inviolable para la libertad del individuo para su singularidad para sus acercamientos su temporalidad su espacialidad sus comunicaciones etcétera sin que nadie cobre el derecho el triste derecho a hacer una inspección una indagación y muchas veces casi que una requisitoria sobre el otro en ese sentido dejo pues ahí dicho había que repensar muchas cosas por ejemplo si una pareja se establece como pasa con el modelo actual y dije y el amor se va cuando aparece otro ¿qué? ¿por qué disolverlo? luego Andrea Salomé pacta con con Andrea y cuando ella se enamora perdidamente de Rilke anda con Rilke etcétera yo no estoy hablando de promiscuidad no estoy hablando de gente falta de seriedad que anda bloqueando por aquí por allá no estoy hablando de la soberanía de los individuos en el seno del encuentro importante y valioso con un otro y que igual decía con la sexualidad que tenemos que indagar qué tiene de maldita que si antes estaba coartada y únicamente legitimada por la matrimonialidad porque ahora se le quiere poner la impronta de que únicamente está autorizada por la pasión amorosa en fin pensar todo esto porque yo creo que el avance de una individualidad socializada y socializadora yo no hablo de un individuo de espaldas a la sociedad sino un individuo comprometido con su sociedad yo creo que el avance de esa individualidad a la que asistimos hoy debe conducir a reivindicar el lugar de la libertad del individuo en el seno de esa forma de la vida cotidiana que es la pareja superando los brilletes afectivos con los que esta pareja coarta la singularidad subjetiva yo creo que la pareja hoy es el lugar de muerte de la singularidad y particularmente de la libertad individual y ese es el punto que está rechinando en los emparejamientos contemporáneos es que nosotros no somos comunitaristas nosotros no venimos de las comunidades medievales donde mi existencia se define únicamente por el gran colectivo ni siquiera por el pequeño colectivo que es la pareja hoy consciente o inconscientemente la gente reclama el derecho a eso que dije al comienzo a la realización de una vida propia que esté marcada por un destino singular entonces lo que hay que inventar es un modelo de pareja que acompañado de la seriedad de la valoración del respeto etcétera al mismo tiempo permita superar esas formas de control y esa tendencia a maniatar la singularidad del otro que tiene la pareja contemporánea hay que dar un capítulo aparte para el gran tema de los celos que aparecen siempre como el resorte legitimado de intervención sobre el otro pero que habría que construir una moral donde los celos sean potestad del celoso y exclusivamente se muevan en el dominio del celoso y que los celos no permitan esa especie de salto mortal que se hace sobre el otro para descargar sobre el otro una imputación culpabilizadora que ponga en una aparente tranquilidad a quien está sintiendo los celos como ven pues es un tema muy amplio muy vasto que tienen muchos riletes para trabajarle pero yo quería simplemente proponerles algunas cosas y como dije al comienzo activar sobre todo el preguntarlos y de alguien más cada cual responderse a la altura de sus propias posibilidades con la certeza de que la respuesta de cada uno está autorizada por ser la subjetividad de cada uno muchísimas gracias gracias